Música Mi nombre es Remijo Condor y Mamáñez, soy el Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Nacional de la Ciudad del Alto. ¿Cuáles son los recursos naturales? No se negaba, gas para los bolivianos. Nuestros recursos naturales hay que recuperar, porque estos recursos naturales son los bolivianos. Los bolivianos para los bolivianos. Entonces, por eso dijeron a Sánchez Lozada, basta. Mi referéndum, nada es política, fuera de Gonzalo Sánchez Lozada, renuncie inmediatamente. Por eso se ha accionado el movimiento en octubre con una masacre, cuando realmente los hermanos Magisterio y Barisata hacían su huelga de hambre, bloqueo, no dejaban entrar otras movilidades. El zángano del ministro, que es Sánchez Benzaín, allá se concentró con su helicóptero, con sus aviones, a masacrar a los Magisterios de Barisata. Entonces, ahí hemos visto la primera niña que ha muerto, una chica baleada por Sánchez Lozada, su ministro de gobierno, que es el gobierno interior, que manejaba realmente ellos. Entonces, el pueblo se calienta. De ahí comienza el masacre. Viene al alto, el alto, viene el 12. Primer masacre en Zincata. Zincata. Los mineros se concentraban. Ahí ha sido la segunda masacre con los mineros, los alteños, todos estábamos concentrados. Y la tercera masacre, Vallivian, el 12, el 13, Vallivian, en la ciudad del alto, otra masacre, porque ya había militarización, ya había toque de queda. Entonces, por esa razón, ya había francotiradores, gente que no estaba en la lucha, eran realmente baleados con las balas de la guerra, ¿no? Porque entaban de interior los soldados, desde Vedalga, de Santa Cruz, venían acá a La Paz para masacrar. Entonces, el pueblo ya estaba organizado en sus barrios, en sus distritos municipales, actores sociales, simplemente accionábamos. Entonces, el pueblo se organizó el 13-14 masacre en Río Seco, donde la fábrica de Coca-Cola, hay justamente el cuarto masacre que ha sido rotuntamente. El quinto masacre, el día 14-15, acá en la ciudad de La Paz, ¿no? En Chasquipampa, todo el sector, ha sido el quinto masacre, y La Paz se movió en Zona Sur, que realmente era Zona Sur, hermanos muy especiales, pero Illaga llegó hasta ahí, y se organizaron entre el sector Sur, Calacoto, que eran Miraflores, Zupocache, todo el sector salían ya con la bandera de paz, de unidad, fuera de Santa Cruz, la misma gente que apoyaban el Cidero a la Vuelta. ¿Ucuatua? ¡Ele! Más de 68 muertos, basta, aña que soy de la Tichicamaja, mi extraña Paua, renuncia, renuncia, mapita Gonzalo Sánchez Lozada, y seguía resistiendo Gonzalo Sánchez Lozada con sus aliados, como era Mil, Jaime Paz Zamora, FNR, que era Manfred Díaz Villa, aliados políticos de este gobierno nefasta del neoliberal, apoyaban, pero en vez de eso el pueblo no escuchó, no escuchó, y dijo, basta, fuera Gonzalo Sánchez Lozada, términos de las 24 horas, presentó su renuncia el día 16, el parlamentario no acepta todavía, y el 17, se instala, convoca al presidente del Congreso, y convocando realmente ya a un Congreso de Nato, para escuchar la carta de Gonzalo Sánchez Lozada, sin ley, y por unanimidad acepta su renuncia correspondiente, y para entonces Gonzalo Sánchez Lozada, a las 4 o 5 de la tarde se escapa del palacio del helicóptero, hacia Santa Cruz, para irse con toda su familia, ahí se han trasladado todo, entonces nosotros no teníamos arma, pasaban por acá, entraban los helicópteros, e iban hacia Santa Cruz, entonces nosotros hemos dicho, hemos ganado, aquí el pueblo sigue resistiendo, sigue resistiendo, hemos dicho, sí, nosotros vamos a reconstruir el día 17, 17 nos concentramos, el 16 acá en la Ciudad de La Paz, y el 17, y hay una reivindicación, ahí hemos tenido una esperanza, el vicepresidente que decía, Carlos de Mesa, yo voy a trabajar con el pueblo, muy bien, apoyamos al vicepresidente, y sube al alto, en el alto dice, vamos a trabajar con el pueblo, organizado, voy a trabajar por la gente pobre, ocho engaños más, la política de Neymar de Beberán, seguían en su mente, de Carlos de Mesa, como vicepresidente, y asume por la constitución, como presidente electo, y decía, voy a trabajar, ocho engaños más, a los tres meses, una vez más, aleado con el mismo movimiento, en la política, el pueblo igual dijo, basta, basta, engaños, fuera, mesa, fuera mesa, aquí igual manera, no podemos aceptar, entonces, el pueblo seguía caliente, igual lo sacaron a la mesa, denuncia, y quería asumir, el presidente del Congreso Nacional, tampoco lo hemos aceptado, ni congres, ni presidente de Cámaras de Diputados, a ninguno de los dos, deben dar paso al costado, que le dé el paso, al presidente del Corte Supremo de Justicia, que pueda llevar adelante, hasta nueve congresos, hasta nueve elecciones nacionales, entonces, lo que decía, la de la mesa, que era Sucrino, juntándose a la mesa, que no tenía parlamentarios, que tenía en buena mesa, diputados, y senadores, lo que fue Sucrino, junto a la mesa, y a la mesa, que era presidente, que no era para entonces, el Congreso Nato, lo que decía, es que el pueblo, mineros campesinos y hermanos de potosí los mineros de potosí han echado pero igual en camino del alma sacra uno el pueblo calientó y no aceptó y le dio paso al costado y asume el presidente del corte suprema de justicia a él recibimos llega el nuevo presidente de la república a la paz hemos visto una buena visión que va a ser otro cambio la misma manera nos han engañado a la distribución de dh que es impuestos directos de educar buros eso nos han engañado la paz el alto deber de recibir esos recursos un buen porcentaje nada si los 2% nos han distribuido así nos han engañado tarija santa cruz han recibido regalías como se debe el alto tiene un millón trescientos mil habitantes hasta el momento debía decidir acuerdos poblacional así nos han engañado el presidente no para entonces nos han engañado y el pueblo continúa han dicho elecciones o nada elecciones o nada para que nosotros el pueblo elija entonces convoca las elecciones el movimiento se apuesta por una indígena aunque el pueblo hemos dicho había varias fuerzas que hubiesen asumido estaba nuestro hermano filipe quispe con una hija de pachacuti su movimiento político que nace de los movimientos originarias a s p que nace de los movimientos originarios del sector quechua había dos frentes hay más de quechua pero nos han dividido en el congreso cual agrupaciones deben participar en estas elecciones cada uno suponía sus agrupaciones políticas para entrar a esa elección y nos han dividido la política nuestro filipe va por su lado nuestro hermano llegó por su lado hemos visto en camino cuál va a ser la regla que nos pueden llevar adelante hemos dicho sí al movimiento socialismo político apostaremos por eso todo militancia o no militancia hemos aceptado a este proceso de cambio a él demostró que nuestro hermano llegó presidente actualmente nuestro hermano presidente llegó por estos procesos que han tenido los salteños se han caracterizado ante un movimiento de lucha de principio nadie le formaron a ellos ningún política porque sus hermanos salteños son de provincias de otros departamentos es cuna de agrupa el alto entonces ahí estaba la hegemonía porque ahí están los fabriles deslocalizados con 2160 hay mineros con 2160 constituido en el alto había gente de principio y se han organizado decía no basta aquí los engaños los palos bolivianos todos los recursos naturales retorna a manos del estado boliviano decíamos el alto vamos a demostrar todos por eso la llanja llegó llegó ahí y ahora por eso a los salteños la central obrera regional la federación de juntas medicinales trabajadores criminales artesanos todo en general profesionales son los profesionales se unieron por este proceso el alto vamos a luchar por desarrollo del departamento de la paz no para el alto incluso por el bolivia más que todo eso ha sido el principio el alto ahora va a tener su derecho de reclamar el próximo censo que es 2011 que va a llegar que va a dar el el producto de la función de cuántas habitantes tenemos en la paz y la ciudad el alto con bloqueos de camino lo que hace camino carretera copacabana carretera laga y camina carretera a ururo ya los hermanos campesinos ya lanzado a través de la confederación única la central obrera regional lanza también hay bloqueos de camino para alerta no entra ninguno de mercados no entran ninguna tizanilla hemos alertado alerta comida seca no hay que prevenir comida seca se ha previsto entonces no entraban ningún producto de las carreteras ya hacia la ciudad porque ese era nuestro instrumento de lucha para fortalecer no entonces se organiza se organizan bajo sus ampliados se concentra la confederación única en radio san gabriel con un bolga de hambre no federación departamento alto pacata de huelga de hambre y la central obrera regional organiza en sus varios porque para entonces ya estaban en clandestinidad los dirigentes ya entonces cada organización figúve la central obrera regional a través de sus organizaciones se organizaban en sus varios la federación de juntas vecinales se organizaban en cada testito en cada manzano en cada zona ya había un presidente era como como comandante de esa cuadrilla en cada barrio ya había una común cada aportaban su comida las hermanas que son ahora las mujeres de lucha ellos hacían las sus comidas y los hermanos iban a rondar por las calles a organizarse cómo tenemos que triunfar este movimiento no tenemos que retrocedernos ya que estamos a la lucha esa era la organización en las provincias la misma manera aquí en la ciudad y la misma manera la comisión venía urgente a organizarse aquí abajo a pie no a organizarse porque porque venía la del plentado a sacar combustible de sincata para mantener a la ciudad esa era la masacre para no echar eso ahí se han organizado que vamos a decir mañana sube 10 externas para bajar el combustible ciudad para entonces que hicieron los hermanos se han organizado en los varios para bajar el tema de esas pasarelas es único era bajar porque la fuerza era bárbaro y bajaron las pasarelas trancaban en los las carreteras importantes cerca del alto teníamos esos galpones de trenes eso se ha puesto ahí abajo para que no entren las cisternas correspondientes para abrir ese era masacre con fusiles los soldados francotiradores así entraban pero cuando las cosas ya no había caso ese era el instrumento se organizaban esa organización era noche o mañana estaban discutiendo las mañanas las tardes en las noches ya se practicaban incluso se practicaban en esas comisiones máscaras antigas de que se usaba eso de la botella de refrescos de plástico de ahí se hacía el máscara de concha gas para que el gas que no entonces se planificaba en las asimbleas mucho el tiempo no se perdía entonces ese ha sido el movimiento de las organizaciones cada uno en sus varios de sus organizaciones para triunfar este para entrar el 2007 al 2003 en octubre 2003 el triunfo ha sido del pueblo boliviano lo que hemos ganado nosotros es la esperanza hemos logrado cinco leyes que el bolivia ha pedido el pueblo boliviano del pueblo alteño ha dicho cinco leyes orgánicas cuatro se ha aprobado uno que está ahorita en tratativa están trabajando maratónicamente los asambleístas en el senado correspondiente para aprobar la ley de autonómica no entonces eso con estas cinco leyes orgánicas ya el proceso van a que continuar esa es la esperanza cuando aplicamos estas leyes controles correspondiente si vamos a tener esa posibilidad de que entremos y fortificamos a esta la procesión de cambio cer考en y fortificamos a esta la forma en las locales también las plantas